Muchas felicidades cariñete que tengas en la vida mucha suerte que te sonría la felicidad y que cumplas al menos 107 que los que quieres estén a tu lado ahora y en tu largo caminar tus padres, tus amigos, tus hermanos también un beso por los que no están ¡Cumpleaños! Hoy que es tu cumple, sé feliz ¡Felicidades! Que siempre puedas sonreír ¡Cumpleaños! Todos cantamos para ti ¡Felicidades! Tu añito más hay que aplaudir Un brindis con los mejores deseos por la salud y la buena amistad y que el próximo año nos juntemos con la misma ilusión a celebrar los años van pasando muy deprisa de los 20 para arriba corren más pero que nunca falte una sonrisa incluso si algún día sale mal ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Hoy que es tu cumple, sé feliz ¡Felicidades! Que siempre puedas sonreír ¡Cumpleaños! Todos cantamos para ti ¡Felicidades! Tu añito más hay que aplaudir ¡Felicidades! 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 Tu añito más hay que aplaudir ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Hoy que es tu cumple, sé feliz ¡Felicidades! Que siempre puedas sonreír ¡Cumpleaños! Todos cantamos para ti ¡Felicidades! Hoy que es tu día, sé feliz Cuéntale 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 Que te sientes mía Y que me am Que aún me amas Cuéntale Que ya no le quieren Que me extrañan Ahí en su cama Niño, tu beso de caramelo Tu cuerpo pa' mí lo quiere ¡Cumpleaños! 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 Niño, tu beso de caramelo Tu cuerpo pa' mí lo quiere ¡Cumpleaños! 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 Si tú te preguntas ¿Por qué no contesto? ¿Por qué estoy luchando con mis sentimientos? No es que no te quieras que no aguanto más Si hago lo que siento luego me arrepiento Yo te veo con alguien que me muero por dentro y nunca te recuerde el día Cuéntale que te sientes mío y que me amas ¡Dios me amas! Cuéntale que ya no le quiere y que me extrañan ahí en su cama Niño, tu beso de caramelo Tu cuerpo pa' mí lo quiere te veo Te veo Escapate conmigo donde no nos dejan, la luna es testigo de lo que deseo, quiero algo más contigo. Pide a Cupido que no tire flechas, dile a tu marido que esto tiene fecha y yo quiero algo más contigo. Tu niño, tu beso de caramelo, tu cuerpo pa' mí lo quiero, turuturay, turuturay. Tu niño, tu beso de caramelo, tu cuerpo pa' mí lo quiero, turuturay, turuturay. Cuántos amigos míos me han criticado, cuántos amigos míos han quitado verme abajo, pero yo sigo tranquilo, sigo mi camino. Mucha gente sabe que me llamo Antoñico, canto pa' los niños que se han criado sin madre, canto pa' las madres que han criado a sus chavales. Canto pa' los presos, también canto pa' la calle, canto pa' mis primos y también hay pa' mis panes. Dime lo que pasa, dime, dime qué pasó, que ahora ando solo, ya no quiero amigos. Escucha bien, amigo mío, lo que te digo. El amigo te quiere cuando tiene en el bolsillo y cuando no tiene y que tú está esperado. Lo sabes que los amigos te dejan a ti de lado. Dime lo que pasa, dime, dime qué pasó, que ahora ando solo, ya no tengo amigos. Te escucha bien, amigo mío, lo que te digo. El amigo te quiere cuando tiene en el bolsillo y cuando no tiene y que tú está esperado. Lo sabes que los amigos te dejan a ti de lado. Por eso yo vivo solo y paso de la gente. Aunque a veces me rayo y yo pienso ya en mi mente. A toda esa gente que decía que me querían. Cuando había caleo ellos siempre se escondían. Luego van de chulos, luego ellos van de calle. Mejor que te quedes tranquilo y tú te calles. Yo no sé lo que hacer, yo no sé qué he pensado de esos cabrones. Y a veces te va bien, a veces te va mal, pero no tiene valores. Dime quién te va a querer, que el mundo te va a odiar por tus malas acciones. Dime lo que pasa, pero dime qué pasa. Cuántos amigos míos me han criticado. Cuántos amigos míos han quitado verme abajo. Pero yo sigo tranquilo, sigo mi camino. Mucho que usted sabe que me llamo Antoñico. Canto pa' los niños que se han criado sin madre. Canto pa' las madres que han criado a sus chavales. Canto pa' los presos también, canto pa' las calles. Canto pa' mis primos y también hay pa' mis panes. Dime lo que pasa, dime, dime qué pasó. Que ahora ando solo, ya no quiero amigos. Escucha bien, amigo mío, lo que te digo. El amigo te quiere cuando tiene en el bolsillo. Y cuando no tiene y que tú estás pelado. Sabes que los amigos te dejan a ti de lado. Dime lo que pasa, dime, dime qué pasó. Que ahora ando solo, ya no tengo amigos. Escucha bien, amigo mío, lo que te digo. El amigo te quiere cuando tiene en el bolsillo. Y cuando no tiene y que tú estás pelado. Sabes que los amigos te dejan a ti de lado. Mucha gente sabe que yo también sufrí. La gente me critica y no sabe nada de mí. Me quieren para abajo, no lo van a conseguir. Yo soy un hombre fuerte y no me voy a romper. Aunque tenga dinero en mi barrio voy a morir. Y me da igual que la que te habla de mí. Por eso yo vivo solo y paso de la gente. Aunque vete mi rayo y yo pienso ya en mi mente. A toda esa gente que decía que me querían. Cuando había caleo ellos siempre se escondían. Luego van de chulos, luego ellos van de calle. Mejor que te quedes tranquilo y tú te calles. Yo no sé lo que hacer. Yo no sé qué pensar de esos cabrones. Ya ves que te va bien. Ya ves que te va mal. Pero no tienes valores. Dime quién te va a querer. Todo el mundo te va a odiar por tus malas acciones. Dime lo que pasa, pero dime qué pasó. Con estos amigos míos me han criticado. Con estos amigos míos van a quitarme abajo. Pero yo sigo tranquilo, sigo mi camino. Mucho que usted sabe que me llamo Antonyico. Canto pa' los niños que se han criado sin madre. Canto pa' las madres que han criado a sus chavales. Canto pa' los presos también, canto pa' la calle. Canto pa' mis primos y también hay pa' mis panes. Canto pa' los niños que se han criado. Canto pa' los niños que se han criado a sus chavales. Canto pa' los niños que se han criado. Esto es para ti mi amor. Jejeje. Mua. Él te hace tanto daño juega con tu vida causando dolor. Se viven lamentando, dicen que fuiste un error. Y si ya no queda nada, si todo se acabó Esto que estás viviendo es un maldito infierno, solo déjalo El hombre que lastima a una mujer no merece ningún perdón La mujer es una rosa que se marchita si no reciba amor Y si ya no queda nada, si todo se acabó Este hombre es un demente, si por él lo sientes, olvídalo Y olvídate de él, que no te quiere como yo te voy a querer Pero su corazón ya no lo quiere ver Y eso me duele porque no sientes por mí Lo que sientes por él Y olvídate de él, que no te quiere como yo te voy a querer Pero su corazón ya no lo quiere ver Y eso me duele porque no sientes por mí Lo que sientes por él Mami por favor olvídalo, que él no se merece tu perdón Sabes que nunca te valoro, que solo te humilló y te utilizó Este hombre te lastima, tu malo se borra y se olvida Tú eres la dueña de mi vida, tu amigo sanará tus heridas Y es que estoy loco por estar contigo y que tú también estés conmigo Pero sé que yo no soy, que yo no soy correspondiente Sé que tú lo prefieres a él, que no lo dejas de querer Pero si me das un chance, me hago dueño de tu vida Déjate de él, que no te quiere como yo te voy a querer Pero su corazón ya no lo quiere ver Y eso me duele porque no sientes por mí Lo que sientes por él Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer O te quedas conmigo O te quedas con él Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Esperando tu llamada Ni siquiera me has llamado No puedo dormir Por no tenerte a mi lado Porque quisiera tenerte En el medio de mi lado Amor, 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 amor Dime mira dónde estás Amor, 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 amor Te quiero de verdad Te quiero de verdad Amor, amor, amor Amor, 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 amor Y a todos mis amigos Y yo le voy preguntando Amor, 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 amor Yo te quiero de verdad Amor, 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 amor Amor, 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 amor Si esto es amor En mi corazón está Si esto es amor Si esto es amor El productor de oro 573 Boba Montana Baby en sí La pastilla la pone en juli Los vinos tan de moda Pregunta a la bully Moco con la pepa La se hace en los suyins Si se ponen cuatro La rompo su fuyin Conmiguita Aunque en el tío te lo rambo Conquiera lengua Maldita abusando Te doy mañe No te llamando Empecé a casar Mi mujer estaba pesando No, pero vete así Póngelo ahí Que te lo voy a partir Quiero una gordita Que siente el kick Que me mueve ese culo Aquí modificaremos pastillas ¿Dónde está la sana? Esa chapa Se mueve bacana El pequeñito Cuando va montana Yo quise desde la pared La manzana Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí 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 Esta no, esta sí, 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 esta no. Esta no, pero esta sí, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el kick, que me mueve ese culo al ritmo de caramopatilla. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con Dova Montana, yo quise desde la pared de la Montana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero más de fuego en una ducha, conmigo no voy a coger ducha, de la cara de tu estado sonido mucha. Ya, pero me toco, me toco, era muy violento, me hace falta, ten drogao. De todos los cueros tan inquietos, ya ni se lo meto, me salen en todos los lados. Y dile, chon, todo soltao, mi COVID, mi hijo, el onda tuyo, fiao. Si, como no me fuera que yo no le he dado, Nueva York, me amé, me hagas tu sopao. Hey, hey, yeah, ho, this is like, wow, wow, no va a grabar conminao. Yo de todos los cueros, lo que quieren es clavo, este bicho mío, tamo encotizado. Hey, hey, hey. Hey, hey. Yo, Gemara de Tela, V1 produciendo, el productor de oro, Chiqui 7'3, Boba Montana, BVNC, Carlos Bautista, Giancarlo el Blanquito, DJ Hawke, un millón en la volanta, Marvin Cruz, andamos con Jay Panamera, aunque lo vendió, O Mali Cabena, Rey y Sida, no ni mollera, en la para el disco, Gianni la Jefa, la que controla la chumbala de Tela, DJ Príncipe en la casa, está frío, Opla, Má. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 I was standing... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete... ... 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